Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es martes, los martes empezamos plató abierto, siempre a esta hora y además lo hacemos con ustedes, con un número de teléfono al que si quieren pueden llamar, el 986-900-924-986-900-924, en caso de que tengan cualquier consulta, duda, queja, sugerencia que se pueda solventar desde la Administración Municipal, porque saben que cada martes nos acompaña un concejal o concejala del Ayuntamiento de Vigo, precisamente para responder sus preguntas. Y hoy nos acompaña la concejala de Urbanismo, María José Caridio. María José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida. Encantada. También es cierto que no hacía mucho que la concejala de Urbanismo entraba en este programa, pero sí es cierto que hacía mucho que no lo hacías presencialmente. Sí, la verdad es que es un gusto recuperar la normalidad, porque eso de la distancia, aunque sea a través de los medios informáticos que nos permiten estar en contacto, es bastante más frío que poder estar aquí, un placer. Pues hablando de presencialidad, ¿cómo presencial puede ser en el Mar de Vigo esa exposición pública del Plan General y cómo podemos ir nosotros, además, para hablar con un técnico, para ver exactamente qué pasa con nuestra finca? En caso de que la tengamos, ¿cómo está yendo? Bueno, pues afortunadamente está yendo bien. El ayuntamiento tiene como dos mecanismos, tanto de consulta como de presentación de agregaciones al Plan General de Ordenación Municipal. A día de hoy, cualquiera puede hacerlo cómodamente desde su casa o puede acudir a que un técnico le informe. Para verlo desde casa, aquellos que estén más habituados a la utilización de las herramientas informáticas, pues en la página web de la Asistencia de Urbanismo tiene toda la información sobre el documento que se ha aprobado inicialmente por parte del Pleno Municipal. Además, tiene la posibilidad, con una pequeña aplicación, de que tecleando la referencia catastral de su parcela, puede saber, porque el documento del Plan General es un documento complejo, donde hay que saber dónde uno debe buscar la información que quiere, por lo tanto puede obtener información sobre en dónde buscar exactamente la información sobre esa referencia catastral, por lo tanto, sobre esa parcela. Adicionalmente, tiene un formato de alegación que tiene la misión fundamental de que aquel que presente una alegación, esa alegación tenga la información básica que nos permita identificar la parcela, lo que quiere alegar y a la persona que alega, porque debemos contestar todas las alegaciones, por lo tanto, ponernos en contacto con el elegante. Y además puede presentar online la propia alegación, es decir, desde tu casa puedes hacer tanto la consulta como la alegación y presentarla, registrarla, con un registro igualmente válido que el que existe en el Mar de Vigo. Pero además, si prefieres que sea un técnico municipal o del equipo redactor quien te informe sobre tu parcela, pues entonces puedes acudir al Mar de Vigo, recomendamos que sea previa petición de cita, que se pueda hacer telefónica o online, la petición de cita, sobre todo para que no se formen colas y para que tengamos la seguridad de que atendemos ese día y a esa hora a la persona que así lo desea. Y allí también pueden consultar el documento con un técnico, pueden también presentar alegaciones porque hay un registro del registro de la gerencia, una oficina del registro de la gerencia. Y adicionalmente hay una exposición sobre el contenido del plan general y sobre una retrospectiva de la evolución de la ciudad en los últimos años que yo creo que es muy interesante y invito a todo el mundo a que vaya a verla. Creo que suele preferir la gente, ahora que el proceso ya lleva unas cuantas semanas, ya lleva un tiempo, entiendo que aquella gente que tiene duda necesita esa presencialidad y ese técnico. Bueno, yo creo que hay un poco de todo, porque a día de hoy, si no recuerdo mal, desde el viernes de la semana pasada, que la exposición pública dura tres meses, va a durar hasta el día 18 de enero y aproximadamente llevamos un mes y poco, pues en este mes y poco tenemos como casi 1.600 solicitudes de atención personalizada, de esas 1.600 hemos atendido a 1.200 personas aproximadamente y se han presentado a día de viernes 144 alegaciones. De esas 144 alegaciones, pues yo creo que alrededor de 40 y pico, casi 50, se hicieron online y el resto pues 100 presencialmente. Pero por lo tanto es algo que vemos que la gente también se inclina por hacer la consulta desde su propia casa y presentar la alegación desde su casa. Como decía, algo igual de válido que acercarse al registro e incorporarla en el registro de la gerencia. Se entiende en todo caso que después de este proceso, el cambio en el documento del plan general, por mucho que se incorporen alegaciones, va a ser mínimo. Bueno, yo creo que el proceso de información pública, que es un proceso tremendamente importante, nos permite mejorar el documento. Yo creo que eso no es mínimo. Siempre que lo mejoremos, eso es un avance notable. Las sugerencias que hace la gente, pero no solamente sus sugerencias, sino en muchas ocasiones es la detectión de un error, porque hemos podido cometer algún error. Por lo tanto, en la medida en que nos aproximamos a un documento que esté más pulido en su texto final, con un trabajo mejor incluso para la contextualización y la definición de las ordenanzas, a lo cual nos está ayudando también el Colegio de Arquitectos a hacer un trabajo con una comisión que nos permita mejorar en la medida de lo posible las ordenanzas que hemos elaborado para esa información pública y para ese documento de aprobación inicial, yo creo que es un trabajo muy bueno. Y ese documento, por lo tanto, va a ser mejorado en todo aquello que sea razonable. Porque además sí que quiero dejar clara una cosa. Las alegaciones se van a contestar todas. Se va a dar una respuesta personalizada a esas alegaciones. No va a haber una respuesta a tipo, sino que todas ellas va a haber un proceso de reflexión sobre las mismas para incorporar aquellas que sean razonables y sensatas y descartar y explicar los motivos por los que se descartan aquellas que entendemos que no están dentro de lo que el espíritu de este documento pretende. Tenemos una llamada, es en 986-900-924. Saludamos a Lito. Lito, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes. Mire, quería decirle a la señora María José Caride que se preocupa mucho del achabolismo. Pero es que ahí donde está ella, al lado hay una obra que lleva un año con unas vallas. ¿Por qué no se quita esas vallas de ahí? Si el edificio no está en obra ni está en nada. Y aparte otra cosa también, la Gran Vía, salen ratones por aquellas fincas. Es una vergüenza esto, ¿eh? Bueno, otra cosa que le voy a decir. ¿Qué pasa con las fuentes luminosas que hay en la calle Aragón y Genaro de la Fuente? Llevo 20 meses llamando al 010 para que las arreglen. Ni caso. No vienen ni se esperan. No me hacen caso ninguna. Me tratan como un niño pequeñito. No, somos adultos, ¿eh? Ya tengo muchos años. Somos adultos. Y bueno, también pedí... Hace un año y pico que pedí un panel informativo. En la parada de aquí de Martín del Garrido, en el número, parada 6.210. Y nada, de broma, es de broma esto, nada, ni caso. Bueno, lo del agua, mire usted, a mí el agua ni me afecta ni me desafeta. Porque he consumido los metros que dijo el alcalde, que somos tres personas en casa. Pero a mí, bajar no me bajó, ¿eh? Subir tampoco. Pero bajar tampoco me bajó. O sea, está igual que estaba antes, lo mismo. Sí. Vitrasa. El Vitrasa... Es el quinto tema, Alito. Hay que abreviar. Claro. Mira... Hay más martes. Vitrasa. Vitrasa, un desastre. El Vitrasa, un desastre. Los cinco años, cinco meses tenía que ser la prolongación. Y otra cosa, el señor Marrotes, que no sabe por dónde anda, parece que vive en Marte en vez de vivir aquí. A mí me cobra seis euros por el agua de la Junta de Galicia. ¿Por qué no dice que se quite eso que cobra la Junta de Galicia? ¿Por qué? Anda como un pollo sin cabeza. No sabe, no tiene idea, hombre. No tiene idea de lo que está diciendo. Mire, el alcalde dormido, el alcalde dormido, sabe más que el despierto. Vale, el alcalde es el mejor alcalde de la historia, el mejor gestor y el mejor showman. Mire, y ya no puedo decirle más. Otro día hablaremos. Tiene que durar una hora este programa. Hasta luego. Otro día hablamos. No te preocupes. De momento son muchos temas y si no, no le da tiempo a responder. Vivo autonomía. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Bueno, yo escuchaba el colegio Salito, se le entendía, ¿verdad? Pero, bueno, tiempo de respuesta. Bueno, yo creo que sí que se le entendía, ¿no? Yo creo que en algunos temas me parece que estaba un poco enfadado. Pues seguramente la agilidad de la respuesta del ayuntamiento para alguna de las cosas que planteó no son las mejores. Hay muchos temas de los que planteó que, como comprenderán, no dependen directamente de la concejalía de urbanismo. Y yo lo que haré será dar traslado. Pero, desde luego, si de algo no se puede acusar a este alcalde o a esta corporación municipal, es de ser pasivo con los problemas de la ciudad. Porque, precisamente, poner la ciudad cada vez más bonita, que las cosas funcionen, que estén adecuadamente para los ciudadanos, es uno de los objetivos de este equipo municipal. Por lo tanto, en todas estas cuestiones que mencionó de la necesidad de mejorar la información en las palabras de autobús o del mal funcionamiento de una fuente, pues yo daré traslado como corresponde. Pero usted citaba también al principio un tema que tiene que ver con el chabolismo. Y yo creo que el chabolismo es un problema del que debemos estar preocupados todos, porque todos deberíamos tener las condiciones de vida dignas. Y por eso, por ejemplo, en nuestra ciudad, a pesar de que hay algunos barrios que en los últimos años han tenido seguramente una afluencia un poco descontrolada de viviendas que no reúnen los requisitos para poder residir en ellas, como por ejemplo en Parachán, pues el documento que ahora sometemos a información pública del plan general prevé la generación de un plan especial. Es decir, no ver para otro modo, para otro lado, sino que intentar abordar la mejora de los servicios, dotaciones y las condiciones de vida de los ciudadanos que allí están viviendo. Porque no por ver para otro lado los problemas desaparecen, más bien al contrario, siguen existiendo. Y comparto con Lito, en este caso, su preocupación. No entendí muy bien al principio, en el contexto en el que citaba las vallas, pero yo entiendo que se refiere a unas vallas publicitarias que, en la mayor parte de los casos, no tienen permiso para estar instaladas. Y que, por lo tanto, vamos a hacer un plan para abordar estrictamente la retirada de las mismas, porque en muchos sitios están de forma descontrolada. Y, por otra parte, entiendo que se refiere también a unas vallas de obras que no sé exactamente a cuál se refería, pero comparto con usted que si la obra se ha terminado, pues las vallas deben ser retiradas. Aunque sabe que en algunos casos hay obras que llevan bastante tiempo iniciadas, no se han retirado todavía porque, obviamente, la obra no está terminada. Y sí es cierto que deberíamos abordar, y eso lo tenemos que hacer desde la Concejaría de Urbanismo, no estoy tirando balones fuera, que esas vallas reúnan unos requisitos mínimos imprescindibles para que el ornato público esté garantizado, aunque algo esté vallado porque se está haciendo una obra. Y le aseguro que en eso vamos a trabajar en los próximos meses. 986-900-924, es en su teléfono, y el que ha marcado también Faustino. Faustino, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por dejarme participar. Lo escucha la concejala. Buenos días, o digo, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, yo hace más de tres meses que tengo solicitado para un derribe de una casita en la calle Martín Lago 85. Y entonces llamé el otro día también ahí a la radio, y me dijeron que iba a llamar la responsable del ayuntamiento, me refiero a la que lleva el tema este de derribo. Y entonces ni me llamaron ni sé nada cómo está la cuestión. Ya digo, esto es en Martín Lago 85. Es una casita que la compré yo hace, bueno, casi un año, y entonces ya tenía orden de derribo. Pero se volvió a solicitar y no sé nada. Faustino, le responde ahora la concejala. Un abrazo. Faustino, pues ciertamente me dieron traslado de la necesidad de que atendiéramos de forma perentón y además, porque así usted tiene que intervenir sobre una edificación que además no reúne los requisitos para mantenerse como está, y por lo tanto con una declaración de ruina, y por lo tanto para agilizar el derribo. Y creo, creo que su derribo ya está autorizado, pero a lo mejor no se lo hemos notificado todavía, porque si no recuerdo mal, la semana pasada me dieron el aviso y yo avisé a mis técnicos de qué pasaba con esa solicitud de derribo, que me parecía extraño, que no se hubiera atendido todavía, dado el tiempo que usted dice que ha estado esperando, y después de verlo, los técnicos me decían que reunía los requisitos para poder ser autorizada, por lo tanto, en cuanto salga de aquí voy a comprobar yo si se le ha notificado usted el derribo o no, entiendo que no, por lo que usted acaba de afirmar, pero que sepa que va a ser inminente. Bueno, buenas noticias. Por cierto, que hace mucho que yo no lo explico, y porque hacía mucho tiempo que no hacíamos este programa en directo, normalmente despedimos a la persona que llama antes de responder, precisamente para que pueda entrar la otra llamada e intentar hacer este programa lo más ágil posible, y que en estos 25 minutos que dura, que ustedes entren en mayor número a ser posible, y así tenemos ya a Xoxantón al otro lado del teléfono. Buenas tardes. Hola, boa tarde. Bueno, voy a tratar de ser breve. Quiero fazer ya pregunta a concejera de urbanismo. É o seguinte, vamos a ver. En Alcabre temos terrenos que no Plan Xeraldo 93 e no 2008 fueron considerados urbanos. Eu acabo de pagar o IBI, e moita xente máis, acabamos de pagar o IBI como urbano. Se pagou plusvalía fai uns meses como urbano, e no plan xeral actual pretenden de pasarnos a rústico. Quería saber si me podía explicar cale o motivo, porque no Mar de Vigo nos dicen que é cousa da Xunta que temo isto que decir. O da Xunta dicen que moitas cousas son criterios políticos. Entón, brevemente, quixera unha resposta, porque pasarnos de urbano a rústico é unha devolvación. En caso de unha expropiación non é igual que nos paguen urbano que nos paguen rústico. Boa tarde e moitas gracias. Boas tardes, Xoxantón. Xoxantón, a Lei do Xolo de Galicia, que se aprobou no ano 2016, especifica claramente as condicións que un terreo debe cumplir para ter a calificación de urbano. Por lo tanto, si ese terreo cumple as condicións para ser urbano, pues obviamente mellor hai un erro. Por lo tanto, dado que el coñece a súa situación, eu desconhezo exactamente donde está a súa parcela, sí que manifesto que debe vostedes, si senera dúbidas, presentar unha alegación. No senso de que se reúne todos os requisitos para ser considerado urbano, a consideración de urbano consolidado non é algo que un decida, é un terreno que ten esas características, que reúne eses requisitos. É certo que a Lei do ano 2016 incorporou algúnas cuestións na definición de un solo urbano consolidado distintas as que existían ata ese momento. Poño solamente un exemplo. Ata esa lei, ata a Lei do ano 2016, para que un solo tibera condición de solar, chegaba con que tibera acceso rodado. Outra cousa é que a ordenanza tipificara o frente mínimo de parcela, etc. Pero para ter a condición de solar, solo urbano consolidado, chegaba con que houbera un acceso rodado. A Lei do ano 2016 especifica non solamente que ten que ter acceso rodado, senón que ese acceso ten que ser público. Atopámonos na nosa cidade con moitas situacións e casos nos que existen accesos a parcelas e vivendas que son servidumbres de paso, etc. Polo tanto, non son unha vía pública. Se a vía non é pública, senón non se pode ter a condición de solo urbano consolidado. Polo tanto, eses casos explicarían por qué existe un cambio na clasificación do solo. Do mesmo seito, ao longo deste proceso, aprobaronse algúnas cuestións que teñen que ver fundamentalmente coa protección de nosos espacios naturais que non existían antes e agora existen. Por exemplo, o Plan de Ordenación do Litoral da Xunta de Galicia. Na zona del Cabre afecta moitas parcelas que agora son solo rústico de especial protección de costas. Por exemplo, existen outras que teñen que ver con cauces de aguas e que agora son, pois o mellor, zona de especial protección de cauces ou zona de especial protección de inundacións que antes non estaban clasificadas con esa tipoloxía. Polo tanto, explicarían por qué existe unha desclasificación dese tipo. Tamén non esquezamos que no ano 93 non existía, o solo urbano se denominaba todo. A lei chegou despois para decir que era urbano consolidado e non consolidado, dúas clasificacións de solo distintas. Polo tanto, poderían estas causas explicar por qué un terreo clasificado como urbano agora pode ter unha clasificación de rústico. Pero non esquezamos que, ademais, pode existir esa causa que eu decía ao principio de que pode ser un erro. E polo tanto, si alguén considera que reúne todos os requisitos que a lei establece para que un solo sea urbano consolidado, que presente unha alegación que xa seguro que unha xa analizar polo miúdo para poder reflexionar sobre a calificación do seu terreo e poder cambiar a súa clasificación ou justificar que a clasificación que agora selle otorga pode ser a correcta. Bueno, isto me leva a dicir que, efectivamente, inda que o plan xeral, sea como o Concello ou o Goberno Municipal, pensa un municipio a futuro, ten que cumplir tamén moitas outras leis que dependen de outras administracións. Non únicamente o único que queremos, é o que podemos facer. Bueno, por supostísimo. De feito, hai unha diferencia notable de contexto entre o momento no que se elaborou o anterior plan xeral do ano 2008 e este. Agora temos un contexto legal radicalmente distinto, non solamente por a aprobación de unha nova leida solo por parte do Parlamento de Galicia, senón tamén polo cumplimento de moitas cuestións sectoriais que son do obrigado cumplimento para que podamos aprobar definitivamente este plan. E, polo tanto, son límites que se establecen a acción municipal que, como decía, temos que cumplir. E iso, en moitas ocasións, pois, limita as posibilidades que ten o Concello de desenvolver solo residencial, solo empresarial ou de votar a andar algúns proxectos porque entrarían en contradicción con informes sectoriais que, como digo, son preceptivos e vinculantes. Quedan únicamente 4 minutos de programa, así que dígme desde producción que pechamos as leñas telefónicas, non se preocupen, guarden o número de teléfono porque de cara ao Bindeiro o martes volveremos a respostar esas preguntas que hai xas dúbidas que vostedes vayan tendo. Lembramos, ademais, que continua activo o noso correo electrónico plateauabierto arroba telebigo punto com en castelán, plateauabierto arroba telebigo punto com e ademais, bueno, as veces tamén, estamos en Arenal número 8, algúns espectadores se achegan ata aquí e nos deixan en mans documentos como este que nos deixan osa atención José Manuel Tobío e que precisamente a fotocopia de algo que xa presentou por registro de Concello, polo que eu te vou a dar o recado para que José Manuel Tobío saiba que chegou, pero entendo que chegará tamén por outras vías o conselleiro responsable que non é ad urbanismo. Di algo así como moi acertada a poda de 31 árbores alrededor da facultade de empresariais de Torre Cedeira pero os veciños da Rúa Paz están agardando que se poden 52 árboles da mesma especie nas que as follas chegan ata o segundo piso e tapando as ventanas da biblioteca de enfrente. Ademais, di que hai árboles que están en moi mal estado tamén enfrente. É un poquinho máis longo pero eu resumo porque en realidad esto é deixar dito José Manuel que o escrito chegou entendo que pode recibir o conselleiro doble recado. Sin dúbida, traes a deia Ángel Rivas neste caso esta petición deste veciño. Eu creo que se está facendo un magnífico traballo en parques e sardins en o mantemento das nosas especies árbóreas na cidade. Unha cidade que ten moitos árbores e por tanto non se poda atender a poda simultáneamente de todos pero sin dúbida trasladarei esta petición e creo que se responderá de forma favorable en breve. María José Caride Concelleira de Urbanismo como sempre moitísimas grazas por ternos feito esta visita pero sobre todo por responder as preguntas aos espectadores. Encantada e a verdade que é un placer ademais poder facelo cara a cara. Eu xeño que preguntar a vostedes ainda teñen que facer un trámite no Consello e queren facelo da forma máis ágil e rápida posible? Pois moi doado. Tecleen nos seus buscadores de internet sede.vigo.org e pincha de na página que aparece. Unha vez dentro non teñen que registrarse para acceder poden facelo co DNI electrónico ou calquera dos certificados admitidos. Tamén o poden facer co sistema clave pero se ainda así lle resulta complicado achéguense o Consello para que lle díen de alta como usuario. Así de xinxelo desde xeito empezarán a relacionarse coa administración local de xeito áxil e seguro. Estean onde estean a calqueira hora do día 24 horas poderán facer todo tipo de xestións reclamacións consultas domiciliacións de pagos expedicións de certificado registro e tamén poderán beneficiarse das axudas de fraccionamento aplazamento ou exención de impostos e taxas municipais e tamén de multas. Ademais poderán acceder ás ofertas de emprego á convocatoria de subvencións e outra moita información útil todo o alcance dun clic dende a súa casa xa xe a sede electrónica do Consello de Vigo aberta ás 24 horas do día para achegarse á vostedes non go dúbiden entren na sede electrónica do Consello de Vigo sede.vigo.org Vigo a mellor cidade para vivir Consello de Vigo e con este consello chegamos ás 3 menos 5 da tarde nos despedimos a lo menos ata mañá estaremos aquí á mesma hora un Vigo Pá A A A A